En la Escuela Pedagógica Rubén Bravo Álvarez de la ciudad de Bayamo se realizó un acto de solidaridad con el pueblo palestino. Los estudiantes y profesores de esa institución educativa granmense condenaron los hechos violentos que están ocurriendo en la franja de Gaza. Una guerra histórica e injusta e inhumana. Los hechos concretos muestran y demuestran al mundo una realidad diferente a lo que muchos medios de prensa reportan. Los jóvenes estudiantes de esta grandiosa institución alzamos nuestras voces en oposición rotunda contra esta guerra injusta. Pedimos el cese de las hostilidades para evitar la muerte de niños, mujeres y hombres inocentes. Pedimos y luchamos por vivir en un mundo de paz donde reine la solidaridad. Desde esta tribuna y en representación del pueblo de Granma se hizo un llamado del cese al fuego y a facilitar la ayuda humanitaria a Gaza. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.